Estamos en el puente Atanasio Girardot, puente de tienditas con algunos ciudadanos colombianos que iban a ingresar en sus motos al vecino país y no los dejaron por tener motos colombianas. Precisamente vamos a observar para todas las personas a contarles la situación que se presenta. Buenas tardes, su nombre y bienvenido a Cucuta Noticias. Ángel Ramírez, buenas tardes. Es totalmente falso que está abierto el paso totalmente. Nos decidimos venir a visitar a nuestros familiares ahí en San Antonio y vean, no nos dejaron pasar. Un lote grande de motos y nos devolvieron. Totalmente falso. ¿Qué les manifestaron los guardias, la policía, las autoridades de Venezuela al momento de ustedes llegar ahí a la línea limito? Solo nos llegaron varios y nos dijeron que las motos colombianas no pueden pasar para allá. Eso fue lo que nos dijeron y devuélvanse de una. ¿No les pidieron algún tipo de documento, algún trámite o algo? Nada, 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 nada. ¿Solo por ser colombiano? Solo por, sí. ¿Solo motos venezolanas pueden ingresar? Solo motos venezolanas pueden ingresar, claro que sí. ¿Cuál es el llamado que usted le hace a las autoridades, a las personas encargadas de esta situación? Que si es realmente cierto que abrieron el paso, que vengan y solucionen, cuadren algo con ellos, porque entonces viene uno confiado a pasar un rato con la familia y lo devuelven. Venimos desde el Zulia y mire, aquí trancados. Bueno, ahí está la situación. Los guardias están para el lado colombiano. Bueno, ahí está la situación. Las personas iban a ingresar a territorio venezolano en sus motos colombianas y no se les permitió el ingreso al territorio venezolano. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Gabriel Guerrero. Bueno, Gabriel, ¿qué le manifestaron? ¿Qué le dijeron? No, que no estaban dejando de transitar de motos colombianas, sino que puras motos venezolanas y vehículos colombianos, sí, lo que es el carro. Pero los motos no. ¿No están dejando pasar? Nada, lamentablemente no. Bueno, esa es la situación de las personas que están ahí conectadas con nosotros a través de Cúcuta Noticias. Buenas tardes, ¿no? Buenas tardes. No, una mala información porque debe informarles a uno, ¿no? Que las motos no deben pasar, las colombianas. No sé qué pasa ahí. Bueno, hay que aclararle también a los cucuteños que esta mañana ingresamos en un vehículo